Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar al Juego del Calamar. Haceme un zoom, por favor, a la galleta esta con la P que tengo acá. ¿Viste el Juego del Calamar? La tengo pendiente, pero me dijeron que la tengo que ver con atención, con tiempo, con tranquilidad y bueno, es algo que todavía no encontré en mi vida. Sí, no es tan profunda la juguera para tener tan analizada, la puedo ver mientras cocina. No, no vi el Juego del Calamar, pero cada vez que escucho el Juego del Calamar pienso en lo mal que juega Platense, por ejemplo. No, pero creo que se basa en un filósofo con el que estoy obsesionada. Sabes que vi el primer capítulo y hablando con vos y que me contaste de este video, no me dejaste ver el segundo capítulo, así que no la terminé. Me agarré un ataque de pánico en el segundo capítulo. Uy, me estoy por el quinto capítulo. No, en serio, la pasé muy mal. No sé por qué, me empezó a llorar fuerte y mi novia como si fuese mi madre me abrazó. Tuve que cortarlo y ahora lo voy a retomar porque no me gusta dejar las cosas por la mitad. Y hoy vamos a, tenemos 50 segundos para sacar la P sin que se rompa. En el Juego del Calamar te matan. ¿Y en pilo? Matan al culo. Contra. Tengo que chupar la galleta de verdad. ¿Qué hago con el alfiler? Es mi aliado. Yo voy a usar la técnica del Juego del Calamar. ¿Cuál es tu estrategia? Así, con el dedo gordo. La rompes. Esto se está yendo a la mierda. Y el protagonista, que seguramente no murió en ese juego. Uno. ¿Cómo hace? Dos. ¿Cómo hace? Tres. ¿Cómo hace? Pa. Ok, tengo que sacar la P. Vamos a hacernos. Se rompió la galleta. La penó, la penó. Ah, ¿me importa? Ojo, eh. Uh, ¿lo puedo comer? Eh, qué me ganó. Si... Ay, se me rompió toda. Es un papelón esto. ¡No! No, me van a cagar a tiros. ¿Te rompiste? ¡Me rompí! ¿No importa que se rompió la galleta? No, no se tiene que romper la pena. Se me partió. Pónme. Perdiste. No estaría funcionando, chicos. A ver. Póntalo. ¡Listo! A ver, ¿póntalo bien? Póntalo, póntalo, póntalo. Un segundo. ¡Chau! Pimela. ¿Abra? ¡Lo que me raspa la lengua, boludo! Uno. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Nuestro juez se rompió la piedra ahí abajo hasta tener balón de otro. ¡No, no, no, no! 73, ¿sabón? ¿Tampa, salió o no? Eh. A ver, ¿está? No sé si... No sé que digan los jueces de la Corte Suprema. 218, ¿sabón? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡199, ¿sabón? Se me rompió la parte de abajo, sí, la parte de abajo se salió. Ay, chicos, ¿qué había que hacerlo? ¿Por el costadito? Así, así. Te dije, es frágil. La más finita le podés pasar el agua. Traspasar el agua. ¡Oh! 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 ¡Salió! ¡Fuiste muy bruto! Acabo de irse, meto. ¿Vos podés comer? Sí. No, no, pero solo tenía que traspasar porque ya estaba hecha. ¿Vos viste la serie? No sé. Tenés que apoyarlo en la mesa, se rompe. Bueno, no sabía, qué sé yo. ¿Vos podés pasar la serie? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!